Bajate la aplicación desde la Play Store, Estación Radio Puente. Ella es una de las actrices más queridas y respetadas de nuestro medio. Tiene una energía muy especial que se transmite cada vez que uno puede verla, tanto en el teatro como en alguna película o en algún programa. Un placer enorme poder recibirla en nuestro programa Sensaciones a Silvia Cutica. Silvia, Sequiel, Sili te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Ezequiel? ¿Qué decir? Muy bien. Muchas gracias por este encuentro en Sensaciones. Bueno, nos gusta cada vez que hablamos con actrices, actores de nuestro medio, un poquito ir a la historia o a los hechos más relevantes. Yo acá tengo, bueno, mamá y papá húngaros durante tus primeros años. ¿Sólo hablabas húngaro? Sí, sí, porque mis viejos eran húngaros en los dos periodos de Hungría. O sea, nacieron en Hungría. Mi mamá vino a los 11 años. Mi papá vino más grande. Pero, bueno, se conocieron acá, se casaron. Y obviamente en el ámbito familiar les resultaba mucho más sencillo hablar su idioma que hablar castellano. Entonces, entre ellos se hablaban en un húngaro. Y lo que fuimos aprendiendo mi hermano y yo desde el inicio fue ese idioma. Yo me acuerdo que decía versitos en húngaro, canciones. Era lindísimo. Es un idioma hermoso. Hablaba con mi abuelita que estaba en Hungría. Pero después, claro, empezás a salir a la calle, al barrio, a querer jugar con los amiguitos ahí del barrio y no entendía nada. O sea, que volvía llorando a casa y les decía a mis viejos que no me entendían o no entendían lo que me estaban diciendo. Así que, bueno, mis viejos dijeron, ahora en más, acá en casa también hablamos castellano. Porque, bueno, por razones obvias. Por supuesto. Pero sí, sí. Empecé hablando solo a Hungría al principio, sí. Nacida en Wilde, criada en Don Bosco. Don Bosco. Y iban de vacaciones a Córdoba. ¿Y es verdad que en Córdoba se te escapó la tortuga? Sí, nosotros podemos decir que somos una familia que se nos escapó la tortuga. Porque íbamos, de verdad, íbamos de vacaciones a Córdoba a un lugar que se llamaba Parque Sikiman y que es totalmente, pero era en ese tiempo totalmente como salvaje. A mi papá no le gustaba mucho estar de vacaciones en lugares donde había mucha gente. Entonces, de verdad que se buscó un lugar de contra solitario y íbamos en carpa. Así que llevábamos al perro, en ese momento teníamos perro y tortuga. Y llevamos a una tortuga que quedó ahí en Córdoba. Vos sabés que le habíamos hecho todo como una especie de fortín para que no se escape. Y se escapó. Y se escapó. Y estuvimos buscándola y después no nos preocupamos tanto porque imagínate dónde quedó, en el paraíso para ella. Porque estaba con toda la posibilidad de andar y con todas las plantas y todo. O sea que, de verdad, bueno, la dejamos en mejor lugar. Comenzás como modelo, fuiste primera princesa de Siete Días, reina panamericana en Colombia. Un poco insistió papá. Si no hubiese insistido tanto, papá, con el tema de llevarte a Mar del Plata, donde ahí te, a través de los fotógrafos, te comenzaste con el, en el, en el certamen de Siete Días. ¿Quizás creés que la historia hubiese sido distinta? Yo creo que, ay, vos sabés que es una pregunta que no me hice nunca, pero yo creo que hubiese sido bióloga. Sí, en este momento estaría investigando, no sé, tipo, Luis, mi marido me carga siempre, me dice, vos estás, estarías ahora, no sé, en el fondo de algún océano, viendo qué bichito se come, a qué plantita y por qué, y siempre, como que siempre tengo ese espíritu. Yo soy muy de, de, de experimentar, viste, de ver qué pasa con qué, y me quedo de esa época de, de, de laboratorio y de, y de facultad. Claro, le contamos a la gente que vos estudiaste orientación botánica cuatro años en La Plata, ¿no? Sí, en La Plata, en el Museo de La Plata, sí, sí, y me quedo, viste, ahora estoy, qué sé yo, tengo, siempre tenemos muchos, a estos perros que vamos rescatando de la calle, y yo como que, no, no experimento, digo, en cuanto a sus actitudes y eso, me encanta experimentar. Claro. Entonces los voy provocando, a ver qué, qué sucede, qué respuesta tienen, y me pasa lo mismo con las plantas también, viste, soy bastante inquieta con eso. Así que, yo calculo que si mi vieja no hubiese insistido con eso, hubiese sido también muy feliz con, con mi, mi carrera. Claro. El, el, a la actuación llegase de la mano de Juan Carlos Calabró. Sí, porque en esa época estaban los, los teléfonos fijos, me llama el secretario de Calabró, a un vecino, porque nosotros habíamos pedido teléfono, y en esa época tardaban por ahí años en dar tu teléfono. Totalmente, era muy normal usar el teléfono de los vecinos para recibir llamadas. Un dinosaurio, claro, entonces, viene el vecino a casa, y me dice, mirá, te llamó el secretario de Calabró, que sé yo, está el teléfono. Y yo le dije, pero es imposible, ¿qué me estás diciendo? Me dice, no, no, está esperando, viene el teléfono. Y era, me había propuesto que si me animaba a leer algún, algún sketch, para participar de sketch muy chiquititos, porque yo le dije, mirá, yo no sé, o sea, yo no, 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 no estudié para esto, no tengo la menor idea. Y me dice, bueno, venite y vemos. Y hice una lectura ahí de un libreto, y me dice, sí, perfecto, porque eran cosas muy chiquititas. Así que empecé con él, y después había un concurso que era para, estaban seleccionando un modelo para trabajar en la película que iba a dirigir Sergio Renan, que se llamó Sentimental. Y yo me presenté, porque estaba en un lugar de modelos que, bueno, que iban a presentar algunos de esos modelos para ese personaje, y nos coacheó Franklin Caicedo, que es un actor chileno hermosísimo, y yo quedé seleccionada para esa peli. Así que después me puse a estudiar teatro. Vayamos a este 2023 con teatro, con una obra que se llama Te espero en la oscuridad, que, bueno, es un género que quizá uno no está tan acostumbrado aquí en Argentina, el género de suspenso terror. Contame un poco cómo llegás a la obra, y cómo te sentís haciendo una obra de ese tipo, ¿no? Mira, nosotros empezamos armando un grupo que empezamos con el Puerto de Verónica, que es una obra de Aira Ledín. Que es un terror psicológico, que es una obra que hace, es el tercer año, y que de verdad fue un desafío, después de la pandemia, que pensamos que por ahí la gente necesitaba o quería dar más comedias. Entonces, bueno, nosotros decidimos que íbamos a presentar algo distinto, en un género que es poco explorado, y bueno, como el cuarto de Verónica, la verdad que tuvo tan buena repercusión, este año estrenamos, ahora vamos a hacer la quinta función, estrenamos los domingos en el Metropolitan, Te espero en la oscuridad. Se hizo una película con Audrey Hepburn, cerca de los 70, y es como un policial, como el juego del gato y el ratón. Es una mujer ciega, que es subestimada por tres estafadores, asesinos, que necesitan conseguir un objeto que ella tiene en su casa sin saberlo. Una muñeca que, bueno, contiene heroína, y ella no sabe que tiene esa muñeca ahí, entonces estos estafadores la subestiman por su no evidencia. Y se encuentran con que en un momento ella ya está muy apretada y sabe que va a su vida frente a estos estafadores, y presenta una dura batalla, o sea, les hace, los pone de igual a igual. O sea, los pone a ellos en una condición también de oscuridad como ella, y ahí ella se maneja, tiene todo el dominio. Entonces, bueno, ahí se presenta una gran batalla por la vida, y no les puedo contar más porque les cuento al final. Y es verdad que para este personaje de esta mujer no vidente, ensayaste mucho con los ojos vendados para empezar a tener los movimientos y las actividades de alguien no vidente. Mucho, 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 porque queríamos lograr una cosa, esta no evidencia, pero obviamente en su casa, que es donde pasa toda la acción, ella tiene el dominio absoluto de ese lugar. Ya sabe dónde están los muebles, sabe dónde están todas las cosas, y en general se guarda un orden que es justamente para eso, para que ella se pueda manejar, hay un orden en la casa, todos los objetos están dispuestos de determinada manera para que ella se pueda manejar fácilmente dentro de la casa. Pero lo que hicimos al principio fue una propuesta de la directora, nuestra directora de actores, Virginia Magnago, me propuso hacer la ciega con muchos ensayos con los ojos vendados. Lo que te produce, lo que me producía una impotencia, porque de verdad yo perdía totalmente el sentido, la orientación, o sea, suponía que estaba en determinado lugar del escenario y terminaba absolutamente en el lado opuesto. O me llevaba todas las cosas por delante, obviamente, o me pasaba por caer del escenario, tenía siempre una persona al lado que me sostenía para que no me cayera y no me fuera al diablo. Pero sí, sí, fue un gran ejercicio. Hablaste que están por la quinta función, ¿son todos los domingos ahora, durante, o también octubre, noviembre, diciembre, del Teatro Metropolitán, ¿no? De todos los domingos a las 21.15 en el Metropolitan de octubre, noviembre, fines de noviembre terminamos y en enero retomamos con Despera en la oscuridad y en octubre retomamos con el cuarto de Verónica también. O sea que vamos a estar haciendo estas dos obras de suspenso, de misterio, en el mismo teatro, que es una propuesta también de la gente del teatro divina, que bueno, eso, tiene estas dos obras distintas dentro del teatro, que son dos propuestas del teatro totalmente distintas. Y qué lindo poder llevarla a cabo con el mismo grupo, ¿no? Es el mismo grupo, el mismo grupo, Adrián Lázaro, Fernando Guesar, Cami Barberis, Jorge Almada, Fabio Vaste, y en el cuarto de Verónica está Tania Marioni, Laurentino Blanco, Luchito y nada más, pero somos todo el grupo. Ahora tenemos la dirección general de Nicolás Scarpino. Así que sí, sí, armamos un grupo que nos estamos especializando. Nos estamos, porque estoy bajando el auto. Gracias, señor. De la tarde. Estaba viniendo de un ensayo, muchas gracias, saliendo de un ensayo, y me pescaron, que se atrasó un poco, entonces me pescaron justo, ya está, ya ha salido el auto. Se están especializando en un género como el suspenso y terror, ¿no? Estamos, sí, como, no te digo especializando, ¿no? No sé si se trae la palabra, pero bueno, ya estamos cursando nuestra segunda obra de suspenso y de verdad que le vamos encontrando un juego y sobre todo para el espectador, porque de verdad que el espectador vos escuchás que se sobresalta, que está como, sobre todo en esta obra, creo, bueno, no, en las dos obras, con los personajes a los que les están haciendo el engaño y que ya corre riesgo su vida, vos ves que la gente hasta como que se pone del lado, de parte de ese personaje, como que quiere sacarlo directamente del escenario como para que no lo lastimen, ¿viste? Es como va participando con exclamaciones, con, este, como que no lo puede creer, no puede creer lo que está pasando y es genial eso. Qué lindo, qué lindo. Te bajo un poquito de las tablas y te pregunto, ¿qué lugar ocupa hoy la pintura, las esculturas en tu vida? Bueno, es un lugar que siempre está, que es un lugar muy importante para mí, porque es un lugar de, de meterse para adentro, nosotros que los actores somos, ¿viste? Todo para afuera, todo, el grupo, este, todo ese, esto, ¿no? De, de, y de componer personajes en, en la pintura y en la escultura, siento que soy yo absolutamente, soy un yo auténtico y totalmente desnudo, ¿viste? Frente a lo que, con lo que estoy mostrando, ¿no? Es mi, mi naturaleza pura lo que se ve ahí. Así que es algo que disfruta muchísimo. Qué lindo, qué lindo. Y, ¿qué sigue intacto en Silvia, de esa Silvia que debutó con Calabro, que pasó por el modelaje, que pasó por, por el, por el cine, por la televisión, por el teatro? No te digo que todo lo que ha cambiado, sino, ¿qué sigue intacto de esa Silvia? Que sigue, y creo que la capacidad de, de asombro, de juego, de, esto, de descubrir, de, 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 como la necesidad de, de siempre dar un paso más, ¿viste? De, de, que no se acaben los desafíos y que, no, no que nada me asuste, porque digo, bueno, pero, pero esta cosa de sentir el, el terror y el pánico de encarar un personaje de, o la, o el disfrute, obviamente hay una mezcla ahí, y de, de decir, bueno, ¿cómo voy a encarar esto? ¿Cómo lo voy a resolver? A ver, eso sigue intacto, eso, no sé, el amor a, a, a mi profesión, no sé si decir la carrera, no, a mi profesión, a, a disfrutar de mis compañeros, eso es, eso está, no sé, y en la vida, obviamente, de, de mis amores, de mi, de, de Pipo, de Luis, de mi marido, de mis amigos, de mi hijo, que me hizo abuela, así como que se me cae la baba, me iba haciendo papá. Bueno, ahí, ahí, ahí voy a meterla, tenía dos preguntas que te sacaba del ámbito artístico, la primera iba a ir justamente, sé que sos abuela ya hace un poquito más de un año, ¿no? ¿Cumplió un añito? Un año y un mes, sí, sí, sí. Yo acabo de ser abuelo primerizo hace tres meses, y te iba a preguntar, aprovechando algún consejo que me puedas dar a mí, a todos los que están escuchando, que recientemente han tenido la dicha de ser abuelos, o abuelas. De ser abuelas. Mirá, no sé qué consejo, solo que es el disfrute, así, disfrutarlo, ver cómo, vas a ver, que por ahí no lo ves unos días y decís, ¿qué pasó? Está enorme, ya está distinto, está de bebé, bebé, pasa a ser enseguida un niño, ¿viste? Y lo vas viendo con todos sus adelantos, sus pequeños, el gateo, ¿viste? La risa, las primeras risas, no sé, que te lo recontra, que se lo recontra, disfruten, así que no se lo pierdan, porque es increíble. Yo además, ahora salí del ensayo y ahora en un ratito yo me voy a verlo, aunque sea un poquito, porque hace unos días que no lo veo. Pero esto, ¿viste? Y además nos da la posibilidad que es como genial, porque es como que, bueno, no lo estás educando ni nada, ¿viste? O sea, solo el disfrute y el malcriar. Y después decís, bueno, tomá, o estaba re cansado, el otro día justo lo habían dejado en casa unas horas y era maravilloso porque me encantó, lo disfruté y lo pasé bárbaro y cuando se lo llevaron dije, ¡ah! ¡ah! ¡por favor! Y me dijo, totalmente exhausta, ¿viste? Está bueno, porque lo disfrutás, digo, yo es como así, ¡ah! ¡imorzable! Y después, bueno, ya cuando las fuerzas empiezan a flaquear, se lo llevan los papás. Exactamente, y la fórmula ideal. Es ideal. Y hablaste de Pipo y se lo pregunté una sola vez a Arturo Puig y a Selva Alemana en su momento. Yo os digo, ¿cuál es la fórmula de ustedes para estar tantos años? Creo que llevan más de 30 años juntos. Sí, más de 30. Más de 30 juntos con una pareja que uno los ve de afuera y los ve tan diferentes, pero a su vez tan, tan, tan unidos. ¿Cuál es de alguna manera la fórmula que podés contarnos o cuál es lo, internamente ustedes, cómo llevan una pareja durante tantos años? Mira, es eso también. Es que por el exterior nuestro, o si vos nos ves, qué sé yo, es como que no tenemos... Sí, en principio, cuando empezamos a salir, nadie da dos pesos por nosotros. Como que nos veían absolutamente distintos. Y de verdad, por ahí a Pipo lo ven como más intenso, más... No sé, y a veces, con algunas reacciones mías, tipo dice, la gente tendría que darse cuenta. Acá me parece que somos como la bella y la bestia, pero la bella es él, y la bestia soy yo. A veces, claro, porque me dice vos no podés, ¿viste? Yo, por ejemplo, me encantan las películas de terror, yo las recontra disfruto, así como está... Y él me dice, no, no, por favor, que a mí me da miedo, no veamos películas de terror. Entonces, siempre nos reímos porque, este, yo parezco la densa, no, yo que parezco como el, ay, no, por favor, no me toques, no, viste, me voy a romper en cualquier momento. Sí. No, 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 me dice, no, tendrían que verlo. Y las fórmulas de reír, tratamos de no... de no cagar en la rutina, no sé, viste, de estar muy atentos uno al otro, de ser compañeros, eso nos funciona, de elegirnos, viste, esta cosa de no dejar de mirarse, de no dejar de tener una atención con el otro, si el otro está en un momento medio flaco, estar ahí, viste, saber que vos estás con el otro. Somos muy independientes también, muy pegotes, pero a la vez tenemos como una independencia, bueno, si el otro necesita, mirá, me voy de gira, que eso ya, bueno, sí, me tenés que ir de gira, andá, viste, muy respetuosa del espacio y del laburo y del tiempo del otro. La verdad que es un placer enorme escucharte, Silvia, vamos a, entonces, a invitar a todos nuestros oyentes para, te espero en la oscuridad, todos los domingos a las 21, 21.30? 21.15. 21.15. En el Teatro Metropolitán. Metropolitán. Muchísimas gracias por haber pasado por aquí por Sensaciones, eh. Muchas gracias a ustedes, eh. Muchísimas gracias. Y los esperamos, si quieren venir a ver la obra, obviamente están invitados, y a la gente, ah, pueden conseguir por Platea Net, y sé que hay descuentos, así que también les comento eso, y o se meten en el Instagram de Espera en la oscuridad y ahí ven si hay novedades, si hay descuentos, que siempre hay. Excelente. Así que los invitamos y los esperamos, eh. Muchísimas gracias, un beso muy, muy grande, Silvia, gracias, eh. Gracias, un beso a ustedes, gracias. Con nosotros, un beso grande. Con nosotros, Silvia Cutica, repito, te espero en la oscuridad todos los domingos 21.15 en el Teatro Metropolitán, aquellos que les gusta el suspenso, el terror, obra ideal con unos actores maravillosos. Maravillosos.